Hoy te voy a enseñar 7 canales de YouTube, te voy a mostrar 7 canales de YouTube que te van a enseñar más, en mi opinión, que una carrera universitaria. Para que quede claro, no hablo de este tema para generar alguna polemicidad en contra de las universidades, para mí ir a la universidad es importante, yo soy ingeniero en sistema, yo tengo un título colgado allá al fondo, fui profesor universitario hasta este año que me renunciaron, sí, me pidieron la renuncia, quilombo para otro día, no les guardo rencor ni en ningún sentido, así que sí, me parece importante ir a la universidad por cosas que podés llegar a aprender, por contactos que podés llegar a hacer, sin embargo, creo que las universidades están quedando un poquito atrás en cuanto a la temática de las cosas que enseñan, y es por eso que me parece que hoy en día hay muchísimo contenido de mucho valor, de educación en YouTube, que me parece fundamental, y te voy a recomendar cuáles son 7 o más canales de YouTube que te van a enseñar más que un título universitario. Pasemos el video. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nico Grupe, bienvenido a mi canal, si no nos conocemos, no hace falta que te suscribas, no te lo voy a pedir todavía, te lo pido al final, después de que hayas visto el video, porque no nos conocemos, claro. Si ya estás suscrito, gracias por volver y por ser un Nico Gruper, van a ser más de 7 canales, sí, lo de 7 canales es un engaño, una traba, un gatillo mental que se activa, el número 7 no sé por qué le llama dando la atención a la gente, van a ver un poquito más, pero bueno, hay 7 que son los principales. Y hay muchos que van a quedar fuera de esto, los voy a mencionar al final, y voy a mencionar por qué se quedan fuera de esto. Arranquemos por el primero, Alex Ormosi, un tipo que está hiper pegado hoy en día, sobre todo por sus grandes libros One Million Lead y el otro que se me ha borrado la cabeza. Alex lo que enseña es sobre emprendedurismo, es un tipo que ni siquiera estaba en el rubro del emprendedurismo, él empezó desde el lado del fitness a crear contenido, y poco a poco se fue metiendo tanto en esta vuelta de YouTube y de repente de los negocios digitales que terminó siendo emprendedor el chabón. Y la verdad, la rompe, tiene una mentalidad increíble y tiene una forma muy única de entretener, de llamar la atención y de educar. Me parece un muy buen canal, me parece un muy buen tipo, así que si no sabes quién es, seguramente sepas de él salió ahora la cantidad de editores de video que hace en edición Ormosi, porque él creó una forma de editar videos. Muy bueno. El siguiente que te voy a recomendar va a tener que ver más con el tema de la salud y el cuidado personal para mí, esta es la mejor persona hoy en día en redes sociales comunicando desde esto, que va a ser el doctor La Rosa, un tipo que yo me acuerdo, he visto su crecimiento porque antes de la pandemia es un tipo que tenía 200.000 suscriptores, una cosa así, y hoy debe tener más de 5 millones de suscriptores, claramente es por algo, número uno, porque realmente sabe lo que explica, aplica las cosas que él mismo enseña en su propia vida, puedes notar sus propios cambios porque él mismo te los muestra, tiene muchísima información de valor y encima, y esto no es poca cosa, el tipo siempre se fundamenta con estudios, ¿sí? Entonces eso a la gente le genera muchísimo más confianza y bueno, realmente si tuvieses que ver y consultar algo con un médico virtual que en internet podés encontrar cualquier tipo de cosas, te recomiendo que primero lo veas ahí. Segundo, si querés, ya que ya empezamos a derivarnos en otros canales, podría ser el Dr. Biter, el Dr. Biter que, bueno, es bastante polémico, muy divertido, pero en sí está muy bueno lo que comunica. Siguiente canal sobre productividad, y esta es una persona que también ha mutado de contenido, le pasa a la gran mayoría de las personas que empecé a crear contenido, y es Ali Abdal. Ali Abdal es un médico, un flaco que es médico, que empezó a crear contenido, y de repente su contenido se empezó a picar, hoy en día te enseña, sobre todo en redes sociales, cómo ser más productivo, te llena de herramientas y cosas que le podés poner en el Mac, te ayuda a usar Notion, te enseña un montón de habit trackers y habit hackers, y un montón de cosas que la verdad está muy bueno. Su edición para mí le pinta la cara a Alex Ormosi, así que sus videos son un placer visual. Siguiente, pasemos a marketing y marca personal, ¿por qué esto es importante? Sobre todo en el mundo moderno, porque si no estás en redes sociales, hoy no estás. Entonces, para mí, poder crear una marca personal es fundamental, y para mí, la persona en la que yo me he guiado muchísimo para aprender, de hecho mi página web era exactamente igual a la de esta persona, y de la cual he aprendido un montón, es Romuald Fons. Romuald Fons, el español, que te enseña sobre todo sobre SEO y posicionamiento en YouTube, de contenido, de él he aprendido un montón, sobre todo para YouTube. Hiper mega ultra recomendado, es una marca personal de casi un millón de suscriptores en YouTube, y la gente lo requiere, ¿por qué? Porque él tiene una clave, que es la clave para las personas que crean contenido, y es que es súper auténtico, se muestra tal cual como es. Bien, vimos sobre emprendedurismo, salud, productividad, marketing. Hace falta saber sobre educación financiera, gente. Acá también hay un montón de personas que yo te podría recomendar. Sin embargo, te voy a recomendar a Joven Inversor, de Agustín Natoli. Me parece que, de una forma muy clara, Agustín puede explicarte cómo empezar a invertir, y que deje de ser como una especie de tabú el invertir, y que pase a ser algo que puede ser para todos. Cualquiera hoy en día puede invertir, hay que saber en qué invertir, y él justamente te ayuda a destrabar, ¿sí? Cosas que vos decís, no, no, por invertir voy a tener que buscar un agente que... No, lo podés hacer vos, súper súper recomendado. Ahí también podría recomendar un montón más, como Dimitri Uralov, que es un ruso que vive en España, el canal está en español, no te preocupes. También tiene muy buen contenido sobre educación financiera. Después, técnicas de estudio y para que aprendas, ¿sí? Porque algo que no hacen las instituciones es enseñarnos a aprender, ¿sí? Porque nosotros tenemos que saber cómo aprender, y es algo que no se nos enseña. Entonces, estos dos canales te van a ayudar a justamente eso, y son el de Pablo Lomeli. Pablo tiene a sus ninjas de la educación, o algo así le llama, que la verdad, la rompe él. Me gusta mucho su forma dinámica de hacer contenido, es muy buena, entretenida, y eso es importante, porque también tenemos que ser entretenidos los creadores de contenido. Y Nicolás Fernández Miranda, me parece que tiene un canal también muy, muy copado sobre esta temática, donde te enseña sobre neurociencia aplicada al aprendizaje. Y, si querés aprender sobre desarrollo personal, y este sería ya el canal número 7, bueno, desarrollo personal, libros, también un poco sobre productividad, un poco sobre emprendedurismo. Me parece que deberías buscar el canal de Nico Grupe, dicen que es muy piola. Ah, sí. Te recomiendo que te suscribas a este canal, donde yo enseño sobre estas temáticas. No soy el único, alguien que también lo hace muy bien. Tengo a dos personas que también recomendarte. Uno es Mariano Trejo, excelente canal que tiene, y Eugeoyer de España, que él ha sido mi referente, a quien siempre he admirado y sigo admirando, así que también súper recomendado. Por último, quedan algunos que quedaron fuera de este listado, ¿sí? Yo te dije, como por ejemplo, otros canales que yo consumo, el de Franco Piso, el Robot de Platón, Think Media, Matt Di Vela, Vilma Núñez, todos esos canales son muy buenos, son de otras temáticas que algunas ya las mencioné ahí, o quizá no tienen tanto que ver con esto de que te van a enseñar más que un título universitario, específicamente, porque son más del entretenimiento o de otras cosas. Think Media es de Tech Reviews, Matt Di Vela más de un estilo de vida, más de Lifestyle. El Robot de Platón es de Astronomía, es otra cosa, pero está bueno abrirse la cabeza con otras cosas. Y Franco Piso, que es un profesor excelente, ese sí o sí, échenle un vistazo. Bueno, espero que te haya gustado el video de hoy. Si tenés algún otro para recomendar, bienvenido sea, podés dejarlo en la descripción. Yo no conozco todos los canales del mundo y muy posiblemente vos conozcas otros canales que nos puedan llegar a enseñar más que un título universitario. Si te pudo aportar valor, déjale un me gusta al video. Y si ya estás suscrito, gracias por volver. Si no estás suscrito y querés ser un Nico Grouper, lo podés hacer súper, súper, súper fácil, que es un botón que está por algún lado de por acá. Y te dejo un video de este lado que muy seguramente te va a gustar, te va a servir. Así que nos vemos en la próxima.